... Que no, que en mi facultad con lo que firmó el Intendente no puedo abrir el mercado ya. El mercado no tiene llaves puestas, pero... Yo ya saqué, pero no puedo abrir el mercado. Pero yo les estoy avisando lo que a mí me dijeron. Yo hasta lo que me habían dicho, yo tenía que abrir normalmente, ¿está bien? Por eso, yo me voy a ir, me siento allá arriba y no tengo más nada que ver. Por el decreto que firmó ayer el intendente, es la orden que tengo. ¿Dónde está la firma del decreto? Esa es la orden que tengo, así que yo me voy a mantener a la margen y me voy a ir a mi lugar de trabajo. ¿A pesar de que hay locales abiertos? Es que yo no soy quien para decirles nada a ellos. Yo cumplo la orden de no abrir el mercado, nada más. ¿Por qué motivo no nos informan nada? Nosotros jamás vinieron acá a decirnos, porque este motivo vamos a clausurar el mercado. No sabemos nada, nadie habló con nosotros, nadie. Estoy desde ayer a la 7 de la mañana acá, no me moví. Y los señores no se presentaron, nos quieren dar un plan social. Yo quiero trabajo, yo soy una persona de trabajo, no necesito limosna. Lo acepto por una persona que no tiene trabajo, yo lo tengo. ¿Ahora se dan cuenta que el edificio está mal? Sí, ellos son los responsables. El mercado va a abrir, el mercado va a abrir. A mí de acá no me sacan. Nadie pone la cara, no tienen capacidad para nada. Son unos inoperantes, porque lo único que queremos es que vengan y que nos digan, muchachos, ¿qué arreglo hay? Ayer nos llamaron, nos llamaron para darnos, no sé, un plan. Nosotros queremos plan. Yo no quiero limosna de nadie, yo lo único que quiero es trabajar, lo único que queremos, no yo. Nosotros tenemos familia, acá hay 50 familias que viven de esto. Yo sé más de 48 horas que no duermo. ¿A vos te parece que esto de un día para otro? Yo estoy del año 86, acá no estoy ahora, del año 86 estoy. ¿A vos te parece que de un momento a otro pueden venir, por lo menos, muchachos, vamos a ver esto, hay que arreglar? Bueno, ¿sabés cuántas veces le dije, hay que hacer algo acá en el mercado, no se hace nada? Desde que se fue Fabián Bala acá nadie hizo nada, no les importó nada, no les importó nada. Recién hablaba con Arrayo y le decía, ¿quieren el pueblo gastronómico acá? Pero muchachos, si quieren el pueblo gastronómico acá, denos 6, 7 meses que nosotros tenemos que buscar algo. Nosotros nos podemos ir de un momento para otro. Yo tengo dos empleados, yo vivo de esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo a mis empleados? No sé, que me lo digan eso, ¿ves qué hago con la mercadería que me queda? Que me hago, vos te imaginas que yo hace tanto tiempo que yo me manejo con un stock de mercadería. Yo no puedo estar con la mercadería día a día. Esto lo único que nos pueden hacer es a nosotros. Nosotros que somos chicos, en otro lado no lo van a hacer nunca. Si se tiene que quedar todo el día, hoy me quedo también, hoy y mañana también, no tengo problemas. Mientras mi cuerpo aguante. Ellos me certificaron abrir un local que hoy me dicen que no es apto. Mi pregunta es, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo el mismo municipio que estabilita un local, después te dice que no está apto para que haya gente? Todavía no estamos notificados, tampoco vinieron con opciones, porque acá somos todas familias laburantes, no somos empresarios, grandes empresarios. Y así nomás, no les importa nada. O sea, si yo mañana no tengo ni para pagar el alquiler de mi casa o para comer o darle de comer a mis hijos, el intendente parece que esas cosas no las ve. La verdad que esto es, no sé, no tiene explicación. ¿Vamos a colaborar, no? Por eso, no, no, está acá. Para que no pase... Nuestra parte, le quería preguntarle a mí si ustedes vinieron, por si hubo alguna denuncia o algo. No, ninguna denuncia, formalidad. Perfecto. Gracias, gracias por el apoyo. Los representantes municipales están solamente los chicos que están a cargo del municipio de abrir y cerrar las puertas, ¿sí? De encargado de un montón de cosas. Están las chicas de limpieza, normalmente vinieron a trabajar. Todos vinimos a trabajar normalmente. Ahora, ¿dónde están los empleados a cargo de la municipalidad? Ninguno. De la administración municipal no hay ninguno. Ninguno.